Querida Jaberot, querido Jaberim, bueno, por aquí en cuarentena, con sol y bastante silencio, que normalmente se escucha el tráfico de la séptima y de la noventa y cuatro, pero hoy está muy silencioso. Esta semana vamos a comenzar el tercer libro de Moshe, Vay Krah, y de la primera Aliyah. Ahora, el Sefer Vay Krah también es llamado Torat Kuanim, las leyes de los Kuanim, porque está muy, muy detalladamente descrito, muchas reglas de las que se manejaba el tabernáculo de la época del desierto y luego el Beit HaMikdash. Nosotros tuvimos todo el servicio de ofrendas que se describe en Vay Krah. Esto funcionó durante mil cuatrocientos años, catorce siglos, es mucho tiempo, y funcionaba con todas las reglas que están mencionadas especialmente al principio del Sefer Vay Krah, porque no hay solamente un tipo de ofrenda, había muchos tipos de ofrenda, desde la ofrenda que se daba porque uno dejó de hacer algo, ofrendas porque uno se sentía culpable que había cometido algo sin querer, alguna ofrenda porque hizo algo queriendo, una ofrenda de agradecimiento, ofrendas de pasarla bien, en Korban Shelamim, donde comparte con su familia, como lo hacía el Caná, el papá de Shmuel, que trajeron sacrificios de agradecimiento cada año en Shiloh. Un corto pensamiento asociado a los Korbanot. Hay una discusión muy profunda entre Maimonides y Nachmanides. Maimonides, siglo XI, Nachmanides un poquitico después, pero muy poco después, discuten algo muy fundamental. Según Maimonides, las reglas de las ofrendas fueron dadas porque este era el método que se relacionaba a la gente en aquella época con la divinidad. La divinidad de ellos era la idolatría. Y entonces la Torah incorporó la metodología idolátrica y le puso un sentido de espiritualidad divino monoteísta. Pero la técnica, el método, no era invención, digamos, de la Torah o invención del judaísmo, sino era adoptar el sistema de ofrenda animales, ofrenda vegetal, que era común en aquella época y siguió siendo común durante esos 14 siglos, porque el mundo seguía trayendo ofrendas. Nachmanides, Ramban, se opone drásticamente a esa teoría. Dice, no, Corban no es una concesión a la metodología de aquella época, sino que es algo intrínsecamente nuestro que Dios quiso que de esa manera se relacione el ser humano con el Todopoderoso cuando tiene que arrepentirse, cuando tiene que agradecer y que es de por sí algo de mucho, mucho valor. Y así fuimos practicando toda esta metodología hasta que se acabó. Nos destruyeron el templo y entonces se reemplazó las Corbanot, las ofrendas con rezos y con servicios sinagogales. Pero la discusión de Maimonides y Nachmanides quedó muy, muy impregnada en nuestra filosofía para ver si, en qué medida incorporó la Torah, incorporó Dios, metodologías que eran modernas de aquel tiempo y las volvió parte de nuestra tradición judía. Shabbat shalom, ume vorach.